No. vale río del toro vale 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 Vale, aquí es el río ¿Qué hora es? La una ¿Qué hora? Vale, va a dormir Bueno, voy a coger munición Voy a dormir Vale, ya puedo La misión Ok ¿Qué está coño? ¡Ojo! ¡Cabacho! 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 ¡Mustón! ¡Buenas noticias! ¡Buenas noticias! ¡Buenas noticias! ¡El coronel himself quiere hablar con ti! ¡Vie! ¡Dámonos! 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 ¡Besito! ¡Besita! ¡Dámonos! ¡Qué convencional! ¡Ah! ¡Ah! ¡Look at that ass, eh! ¡Magnificante! ¡Nos vamos a salvar a la tarde! ¡Ora! ¡I'll kill her and all our family! ¡They're probably rebels anyway, eh! ¡Anyways, it's good to see you, amigo! Good to see you! You know, you are a rare find. A gringo, who is also a friend of our country. ¡Bienvenido! We welcome you. Ok. Relax, relax. I have some wonderful news for you. Quite wonderful, in fact. You know the men you hunt? They have been captured in Chupa Rosa. I want you and the Santa to ride out there, and then you can take possession of them. It is my gift to you. For all your help, senora. Although part of me wishes that you would remain here and enjoy more of our hospitality, eh? Thank you. If it's all the same, I'd like to collect the men. I have a wife and son at home, whom I miss. Don't we all, amigo? Don't we all. The Santa. I want you to take care of Mr. Marsden. Vamonos, cabrón. Go. Adelante. Mi amor. Mi amor. Come, my friend. It's time to bring this man to justice. Yes, yes. As a co-pilot. There. Me kidding. Well. Okay. The Ds. 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 que encontrarán estos hombres para ti. Por tu razón, deberías decir la verdad. Tienes mi palabra. Después de ese truco que me tiraste con el tren de munición, no estoy seguro de que eso significa mucho. Tienes a Spinoza a la culpa por eso. Ahora, John, después de todo lo que hemos pasado, creo que podemos confiar en los demás, ¿no? ¿Cómo encontraste ellos? Ellos fueron capturados justo al lado de Chuparrosa. Creo que el ratón debe salir de su hogar eventualmente. Están en la iglesia. Una oportunidad para ellos venir a la iglesia. Antes de los enviarles a la iglesia, tenemos la área alrededor. Oh, acuérdate, señor. Esto es lo que vinimos. Están tan cansados todo el tiempo. Ahora, vamos a tener algo divertido. Un poco de competición con mis soldados para ver quién es el mejor disparo. ¿Qué dices? Nada mejor hablar con ti. Ah, excelente. Ok, cada hombre obtiene 5 disparos en la localidad. Si te pierdas lo más, te daré 25 dólares. ¿Qué dices? Calentos, tú primero. Con mucho gusto. Vamos, gringo. No, no. No... No552. No, no, nunca se puede tocar a una mujer así. No es mi camino. Es un honor de agradecer a su líder. Mi esposa y mi hijo han sido tomadas de mí. Por eso tengo que encontrar a estos hombres. Puedo estar con ustedes, señor Gustavo. Estoy marcado en mi país, y estos rebeldes, están tratando de tomar de mí. No, nunca he tomado una esposa. Una mujer puede ser una fuerza poderosa. ¡Maravilloso! Uno, dos, tres... Cuatro... Cinco... Seis... Un hombre inteligente y otro. ¿Tienes un hombre inteligente y otro? ¿Tienes un hombre inteligente y otro? No lo he visto en ningún lugar cerca de una lucha. Él es el ejército militar. Pero también gobierna los problemas. Estoy ganando una pasta en verdad, ¿eh? Abraham Reyes, líder rebelde. Yo he escuchado que él se mueve un poco. ¿Y ahora sabéis eso? Reyes es un cútero. Brindado por el amor por él mismo. Pero él hace sus canciones y baila. En nuestras batallas ganando. Él nunca ha caído. ¿Tienes una más? Polinas, sigues tú. ¡Morvis. Posible sacarla enigentadías una barrera del trazador! は es súper mejor. No sientes más relajados. Vincer. Vale absoluta lo que querías. Unidos menos usamos enebayas en el sueldo. ¿Novia? Tradiremos. Lo sigo cuando velo. Un hombre se ha completamente arrochado. There's nothing to worry about. I promise you. Veteran, veteran. No, 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 no. No, no, no. It's been a busy time for you here in Mexico. ¿What do you mean? I mean, you have built what a reputation for yourself. Just following orders, Captain. So many stories of your brave exploits. Your actions may not be forgotten, compadre. Buenas Cap No, 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 no Gracias. Yo me lo pasé en su día, tío. Es una putada. Marston, hey. Marston. You have betrayed this land enough. I hope you have a clear conscience. Because you're about to meet God. My brother, they will kill you if we don't need your robes. Over here, I will free you. No me jodas. But this part I didn't remember. That's enough. What's going on, Reyes? What's going on? What's going on? What's going on? I don't remember who was Reyes. Who did that? I was lucky for you. I arrived when I was young. I guess we're even there. Now find your weapon and fight these dogs. Let's go. I'm not good at all. Don't stand there. Kill these traitors. Come here, my brother. These men are going to kill you. Your man is not good at all. That's enough, my friend. That's enough, my friend. ¡Vamos! ¡Para darmele! ¡Vámonos con mi! ¡Vámonos con la revolución! ¡Cucu! ¡Que te mueras, coño! ¡Suscríbete! 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 Bueno. ¡No, no, no!